El doctor Francisco Díaz Canseco Tabra, candidato a la presidencia de la República por el Partido Perú-Nación, él también preside el Consejo Nacional por la Paz, es periodista y empresario. Buen día, doctor Díaz Canseco, le agradezco la amabilidad de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ver, a ver, vamos, empecemos por lo primero. A veces uno invita a los candidatos para tocar los temas que corresponden justamente a las propuestas de gobierno, pero la vorágine política, la vorágine electoral y todo esto, dime Ciguerete que se están registrando en esta situación, nos permite obligatoriamente pues enrumbar, digamos, la entrevista por una primera pregunta de rigor. ¿Cómo observa esto? El jurado ayer ha declarado improcedente la inscripción de Julio Guzmán, a la par también ha excluido al candidato César Acuña. ¿Nos gustaría conocer su primera impresión como candidato presidencial? Bueno, es una elección sin precedentes. No hemos tenido antes situaciones como las que se están registrando. En primer lugar, los casos de Acuña y de Guzmán, y en segundo lugar, los problemas que tienen todos los partidos para la inscripción de sus listas parlamentarias. Esto se diría de varias razones. Primero, en el Perú en realidad no existen partidos políticos. Son maquinarias electorales al servicio de determinados candidatos o de determinadas cúpulas partidarias. Y los partidos en general se forman, como lo dijo Acuña, al servicio de una candidatura. Lo que significa que no hay una organización detrás. Eso le ha pasado a Guzmán. Guzmán tomó un vientre de alquiler, le cambió el nombre, se presentó como el outsider, con un montón de plata detrás, como es hoy día así evidente y notorio, pero no tenía ningún tipo de organización partidaria. Lo que ha tenido es un apoyo interesante, importante, en términos de dinero, de preparación. Se ve que lo han entrenado para presentarse en público, inclusive la forma como se presenta, etc. O sea, este es un producto de un grupo económico. Y por otro lado, no teniendo, como no ha tenido reacción partidaria, han hecho de todo. A mí me pareció ya increíble, mucho más grave que la razón por la cual lo están excluyendo, que en realidad simplemente lo que ha hecho que se aplique la ley, es la declaración de su personero, un señor Carlomagno, que declara que ante la detección de firmas falsificadas, que esas falsificaciones están autorizadas. ¿Y cuándo acá son válidas las firmas falsificadas porque fueron autorizadas supuestamente por las personas que debieron firmar? Esto ya es inaudito. O sea, si estamos hablando de Estado de Derecho, eso es mucho más grave que todos los demás. Solamente por eso lo deberían excluir. Si me voy a aceptar una partida de nacimiento de mi hijo, entonces no lo pueden cargar mi vecino. Se va a infirme por ti la partida de mi hijo. No, pero te digo, Carlos, es increíble, ¿no? O sea, a lo que se ha llegado en ese caso. Y por supuesto, yo supongo que este señor Carlomagno, que nada tiene que ver con el famoso rey francés, lo dice porque presumo que en primer lugar no tenía argumentos y en segundo, ellos han generado o han pensado que tenían impunidad a raíz de los fallos contradictorios del jurado electoral que por un lado declaró improcedente la candidatura, después la declaró procedente y ahora la ha vuelto a declarar improcedente. O sea, se sigue contradiciendo a sí mismo. La verdad está debajo de todo esto, es que ahí hay gruesas ilegalidades y repito, lo más grave de todo son las firmas falsificadas. Y en el caso de Acuña, ya lo he dicho, también declaración en Correo hoy día, a mí me parece que es un caso de sanamiento de la política. Este señor ya sabemos cómo ganó elecciones en el norte, pagando los votos. Todo el norte lo sabe. Ya sabemos cómo ha logrado sus títulos. Ya sabemos que es un plagiario y parece que su hermano también lo es. Y finalmente, hasta lo más lamentable, le roba la obra a su maestro. Él dice que es un maestro y el maestro dice sí, pero este es un monstruo que me ha robado mi obra. Y luego la explicación que él dio en este programa, El Valor de la Verdad, era que habían acordado con su maestro que iban a publicar el libro dos ediciones de mil ejemplares cada una, una firmada por el maestro y la otra firmada por él. ¿Cuánto se ha visto que una coautoría significa que los libros los firman por separados cada uno de los coautorios? O sea, ya el grado de mentira y de manipulación es grotesco. Yo creo que en esto hay un saneamiento de la política. Necesitamos, y esto lo vengo yo diciendo hace mucho tiempo, sanear la política peruana. El grado de corrupción al que se ha llegado se ha puesto en evidencia en las situaciones que se están generando en el Jurado Nacional de Elecciones, que debe seguir actuando conforme a ley y no actuar conforme a presiones políticas o mediáticas, que fue lo que creo que ocurrió cuando repusieron en plena violación de su propia legislación a Guzmán. Y además, presión mediática y política es lo que ha permitido que sobreviva hasta ahora César Acuña, pese a todas las gravísimas acusaciones que ha venido recibiendo. Allí estriba un problema, justamente, doctor Descanseco. Hasta hace poco menos de 10 días, la resolución del Jurado Especial Electoral para todos por el Perú resultaba una resolución racional, ponderada, ajustada al derecho. Ahora se habla de un fraude en marcha, en realidad. Acá en el Perú, cuando se aplica la ley, parece ser que no le gusta a nadie, ¿no? Eso ya lo hemos visto antes, ¿no? En la vieja arba. Y lo mismo con las encuestas. Estoy viendo acá que la República, que ya tiene candidato, que parece que es... ¿Cómo se llama? Señor Barnechea. Alfredito Barnechea, acaba de sacar bajo la manga una encuesta que contradice a todas las demás y que a su turno se contradicen entre ellas. Después de que Barnechea se estaba quejando de las otras encuestas, entonces le sacan una cuarta o quinta encuestadora más o menos desconocida para poder sustentar lo que él sostiene. Y en Expreso, donde yo colaboro, pero lamentablemente él publica una encuesta y dice que dice que se llama... y dice Alan. Entonces, donde Alan García sale en el segundo puesto, mientras que todas las demás está abajo en 4,5%. Ya lo que ocurre con todo esto es que desprestigia al sistema político en general. Yo recorro los mercados, después de esta entrevista me estoy yendo a hacer un recorrido por Ventanilla, Pachacute, Ancón, etc. Y en los recorridos que vengo haciendo, mira, le habré estrechado la mano ya a 8.000 personas. El 90%, el 90% rechaza a la clase política tradicional. Eso está muy claro. El 95% dice que las encuestas son fraudulentas. Se quejan de la actitud del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, todo el sistema está contaminado porque como yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo y por eso he planteado la necesidad de crear un organismo del cual habremos seguidamente llamado Consejo Nacional de Moral Pública, hay una corrupción sistémica. O sea, el sistema está corrupto por todos lados y el sistema político está integrado por políticos corruptos que se esconden tras caretas de honestidad que en realidad tapan tremendos actos de corrupción, de los cuales ninguno de estos se libre. Entonces, esto es muy delicado porque a mí me hace recordar un poco la Venezuela del 98, cuando entró al poder y se quedó por 17 años Chávez creando esta terrible dictadura que siguen haciendo las suyas en ese país. El nuestro es un país en donde tenemos por un lado lo que es prácticamente un narcoestado corrupto, manejado por políticos corruptos y por supuesto en un escenario de desconcierto de la población que está buscando nuevas opciones y de repente por eso es que toma un tipo como Guzmán que lo más grave de Guzmán para mí no es esto, el desorden de su partido refleja algo adicional, es un hombre sin propuesta. Fuera de los dinosaurios, de que él es el hombre de los dinosaurios, cosas por el estilo, ¿qué ha propuesto Guzmán en términos de realmente hacer un cambio que el país requiere? Absolutamente nada. Es la improvisación total, es el salto al vacío. Ahora, la pregunta que circula y la incertidumbre y toda la incertidumbre que lleva a la vez a una de interrogantes, ¿qué va a pasar con estas elecciones? ¿Están en riesgo las elecciones? Bueno, hasta el momento me parece que no, lo que está pasando sí, es que es una decisión inédita en que a los 40 días los partidos todavía no terminan de ingerir sus listas parlamentarias, se bajan a dos candidatos, hay otros dos que han renunciado, o sea, realmente la sensación que da es de inestabilidad y de proximidad al caos. Por otro lado, es un escenario en donde por lo menos un 50% del electorado todavía no sabe por quién votar y donde además la manipulación que se quiere hacer por determinados medios de comunicación y a través de las encuestas ya es una cosa descarnada, visible, patente, o sea, inocultable. Y yo he tratado siempre de manejarme estas cosas con cierta discreción. Entre otras razones porque al comienzo las encuestas no me han estado favoreciendo porque yo solamente tengo 30 días de campaña, pero ya hay una de las encuestadoras que me está dando 2%. Yo no le creo ni la del 2%, ni la del 0%, ni la del 25%, yo no le creo a nadie, porque creo que realmente está todo manejado por todo. Es una cachina de encuestas ahora, ¿no? Hubo una que me dio 2% a comienzo de enero, que se llama jefeceta o algo por el estilo, y a los 15 días me bajó a cero y después me volvieron a subir. O sea, uno hace la encuesta en la calle y ve otras cosas, pero lo que sí veo, y eso creo que sí es un análisis realista, más allá de las instrucciones que podamos tener quienes estamos en campaña sobre nuestra propia imagen o el voto que podamos recibir, es que hay desconcierto, que la población no ha definido por quién votar y que está buscando un cambio. La otra pregunta, doctor, que se hace es, todo este tema, todas estas cosas que han empezado a aparecer, una supuesta amenaza de muerte al presidente del jurado, estas resoluciones que primero sale el jurado en la elección, salen dos votos totalmente contradictorios con la mayoría del jurado, el jurado recoge la argumentación de los votos minoritarios de esa resolución, después otra vez se corrige con esta otra resolución, aparecen logos cambiados de la OMP, o sea, hay una serie de cosas que van apareciendo, y la pregunta que nos hacemos es, ¿alguien está moviendo este tema? ¿Algo se mueve detrás de este asunto para que esta situación llegue a un proceso electoral en las condiciones en las que estamos ahora? Bueno, yo creo que si a alguien le interesa que todo camine mal es al gobierno, este es un gobierno de salida con un mínimo de aceptación y con un máximo de riesgo, dicen que inclusive las hijitas de Humala y Nadine Heredia ya no están en el Perú, y hay constancia que no las han inscrito en el colegio, entonces están planeando una fuga, ya se fue una de Fujimori, no sería de extrañar con todas las acusaciones que tienen pendientes y que han ido manejando porque todavía tienen poder, ¿qué va a pasar el 28 de julio cuando obviamente el Partido Nacionalista, si no se retira de esta contienda probablemente no exista? O sea, no exista a nivel de institución, no tengan bancada, ¿quién los va a defender? Bueno, el señor Urresti ha dicho por calles y plazas que él no es candidato ni de oyente en Nadine, y bueno, yo no sé de quién es candidato, no sé, porque en realidad los distanciamientos son más que evidentes, el señor Comerciista Bogatás también ha salido a denunciar públicamente que la candidatura del señor Guzmán está llevándose casi el 60% de funcionarios cercanos al régimen, o sea, hay una serie de cosas que se han venido denunciando en el trayecto. No, y además Guzmán tiene como jefe de plan de gobierno un caviar, que es Sagasti, y detrás de Sagasti tiene que estar una serie de caviares, porque ellos siempre actúan en mancha. Ahí he visto también que ha salido Dieguito García Zayán en la República, en un artículo hace algunos días, a apoyar a Guzmán. Bueno, ya saben cómo se colocan ellos. La presentación o la entrevista el domingo pasado del escritor Mario Vargas Llosa también apunta a ese tema, porque causó mucha sorpresa, y no es porque un premio Nobel no pueda conversar con una persona como un silvestre, o sea, bienvenida sea que se tenga esa posibilidad de hacerlo, pero llamó la atención que diga que hace un año el escritor Vargas Llosa se reunió con el señor Guzmán para conversar sobre estos temas de interés, o sea, es bien raro que un premio Nobel reciba una persona que no tiene ninguna figuración, ni literaria, ni la vida cultural, menos política. Y en el momento no tenía figuración política, ni mucho menos en el país. Por supuesto que sí, entonces las suspicacias crecen, pues no, ¿para qué te reúnes tú con una persona? Pero él ha sido evidentemente un invento de un grupo empresarial, ahí en el puesto 3 de su lista parlamentaria está Gonzalo Arris casado con Janín Belmo, que es la gerenta de Belia y Ambal, una enorme fortuna detrás, y eso explica, aunque el día que lo mantiene su señora, ya sabemos quién lo mantiene, o sea, no seamos dirigentes. A mí, te diré, Carlos, lo que me preocupa de todo esto es que hay una suerte de irresponsabilidad de parte de ciertos grupos económicos que ahora hasta inventan, bueno, ya han inventado candidatos antes, pero este es el invento más reciente y la sensación que me da es como que al titiritero se le ha escapado el títere de las manos y por eso es que están tratando de hundirlo ahora. Ahora, una cosa es... Porque la cría le salió respondona, o sea, de lo que estamos viendo, aparentemente, cuando un grupo empresarial o varios grupos apoyan a un candidato es porque quieren tener sentada en paráces del gobierno una persona que puedan manejar, que puedan controlar y que sirva a sus intereses. A mí me ocurrió el año 87, cuando yo salí a oponerme a la estatización de la banca, que me enviaron un maletín con plata y yo lo rechacé. El que trajo el maletín, un señor Becerra, que era el presidente de la asociación de seguros de Perú, yo se lo devolví. El banca y se me doy, yo no tengo por qué decidir, y a mí inmediatamente a uno de mis amigos banqueros le dije que se habían imaginado, yo estaba tratando de una cuestión principista, y cinco o seis días después un prominente podcaster, ya se imaginaron ustedes quién, me invitó a almorzar al Costa Verde y me dijo, bueno, a ti no te vamos a apoyar a la presidencia porque no es obediente. Así es. Lo castigaron. No, este es un asunto. Entonces, yo creo que yo puedo hablar con cierto conocimiento de cada cosa de esta cosa. O sea, doctor Geseco, evidentemente es un asunto de poder. O sea, aquí han estado buscando... De poder y de corrupción. Por supuesto. Aquí no están defendiendo principios, sino en qué es... ¿Dónde ponemos la marmaja para después reclamar nuestro derecho a manejar los hilos del poder en el país? Entonces, me imagino que han hecho todas las evaluaciones y ninguno los ha convencido. Alan García, pues, tiene su juego propio. No sé otros candidatos qué juegos tendrían y cuáles se han suprovido contras, por lo cual no se han jugado por ellos. Entonces, como usted dice, han tratado de, más bien, veamos y hagamos nuestra propia... Nuestro propio grupo, nuestra propia candidata. Han inventado candidatos. Porque nosotros... Eso nos garantiza al 100% que nosotros sí vamos en esta oportunidad a tener la sartén por el mano. Y de manera directa. Carlos, yo creo... Vamos a decir el siguiente. Humala ganó... ¿A quién le ganó? Le ganó a Keiko Fujimori. Keiko es cómoda para los grupos empresariales. No tiene por qué preocuparse con él. El problema es que ahí tiene mucho antivoto. Y creo que el temor en esta elección ha sido precisamente ese. Que surja un antivoto que ahí está sentado, que ahí está esperando y que aparezca otro candidato tipo Humala en un escenario en el que en diciembre o en el comienzo de enero el jefe que registraba, aunque no sé si quiere decirle, pero en fin, que un 37% de la población podría votar por un esquema de gran transformación tipo el Humala primigenio. Frente a eso, la actitud ha sido, bueno, inventamos un pata que recoja las inquietudes del país y que nos sirva como freno para que no surja una candidatura de izquierda con el ánimo o de proteger a Keigo o de sumar parlamentarios para ese lado. ¿Y qué es lo que les ha pasado? Que la criada le salió respondón. En primer lugar, es obvio que Guzmán está inflado en las encuestas, pero además se llenó en el plan de gobierno de Caviaris y luego una heterogénea participación de funcionarios de este gobierno. Entonces al final se les... Y por último, parece que el tipo ha resultado medio respondón. Y ahora, en ese escenario... Desde el punto de vista que ya hay periódicos que lo apoyaban, que están hablando que es un dictador suelo y cosas por el estilo. Es evidente lo que ha pasado, se les escapó de las manos y entonces han dado marcha atrás y ahora están buscando con quién se amarran. El problema es, doctor, que tenemos 30 días. Yo estoy acá, digamos, actuando como analista, como candidato presidencial. Digamos, ese sector sabe perfectamente desde que yo devolví maletín hace 30 años que yo no amarro con nadie. Ellos quieren gente que se amarre, gente que lo sirva, gente que atienda sus intereses. Yo no he entrado en esta contienda para atender a los intereses particulares de ninguna empresa o de ningún económico. Ahora, en ese escenario usted no descarta esa tentación totalitaria que mencionó hace un rato de querer patear el tablero y querer manchar el proceso. Yo no descarto nada en este proceso absolutamente impredecible. Por línea de carrera, lo de patear el tablero resulta difícil en un escenario como el actual. Vamos a decir, Chávez pudo hacerlo después de que ganó la elección como antes y tuvo un amplio respaldo popular. Acá no tienes... Esta es una elección dispersa en la cual van a recibir 10%, 5%, 8%, no sé. Yo creo que no se puede predecir... Lo sugiere en esta campaña es que todos los candidatos se han tenido que pasar durante estos meses justamente respondiendo a este tipo de preguntas y no se ha ido al tema de fondo. Ahora, ¿qué proponemos en esto? Yo quería hablar de mi propuesta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por eso, ahora, ¿cuál es el...? O sea, ¿cómo hacemos que la opinión pública preste oídos a las propuestas en medio de todo este laberinto de cosas que existen? Pero aún así, por ejemplo, ¿qué cosa proponemos? O sea, ¿qué cosa le decimos al elector que pueda hacerle reflexionar, cambiar, pararse un rato, mirar y escoger conscientemente su voto? Buenas cosas. Yo creo que en primer lugar tendríamos que analizar bien a los candidatos, ¿no es cierto? Yo puedo ofrecerle al electorado una carrera, creo que a ustedes les consta, limpia. Nadie puede decir que Francisco es un corrupto, jamás se me ha podido acusar de semejante cosa. Ahí salió una lista el otro día que solamente hay cinco candidatos que no tienen un solo juicio penal, entre ellos estoy yo. En fin, no creo que es un mérito enorme, pero en todo caso me permite a mí tener la plataforma moral para hacer propuestas que voy a cumplir, porque gran parte de lo que ocurre también con el electorado hoy día, no hoy, de ayer, desde ayer y desde hace mucho tiempo, es que tiene serias dudas porque los candidatos proponen o prometen y luego llegan al poder y no cumplen. Yo he escuchado por ejemplo a Barnechea decir que va a construir creo que un millón de viviendas, pero he explicado cómo lo va a hacer, de dónde va a salir la plata, cómo lo va a financiar, de qué manera van a hacer los créditos para que paguen 200 soles mensuales los usuarios, cómo, nadie dice el cómo. He escuchado a PPK hablando de 3 millones de empleos, pero tampoco lo he escuchado explicar cómo lo va a hacer. Entonces, ese es un tema que a mí me parece muy importante. Nosotros estamos haciendo propuestas y estamos simultáneamente explicando cómo lo vamos a hacer para que no suene a populismo o a demagogia, sino que nuestros compatriotas sepan que aquí tienen un partido seria con su tono de trabajo. Y ahora la pregunta es cómo hacerlo, porque definitivamente que la propuesta de construcción de viviendas es un clamor de la población. Bueno, hay una gran demanda por la vivienda propia, por la vivienda segura y también por el empleo. ¿Cómo hacemos para satisfacer otras demandas dentro de las múltiples que existen y que a diario nosotros recogemos como medios de comunicación? Nosotros estamos proponiendo o señalando que estimamos en nuestra comisión de entrando de gobierno que podemos generar 2 millones de empleos. ¿Cómo? En primer lugar, hay un sector abandonado en el Perú, abandonado, pero que debería tener un desarrollo mucho mayor y potencialmente el potencial es explosivo que es el sector forestal. El 65% del Perú está cubierto por la Amazonía, cuyos bosques por hectárea tienen la mayor densidad del mundo. En Chile, para poner un ejemplo paralelo que es muy interesante, con una inversión de 500 millones de dólares del Estado, se generó una inversión privada de 60 mil millones de dólares y hoy día Chile está exportando 5 mil 500 millones de dólares. Bueno, la madera que tenemos acá de la industria de mueles en el Perú es madera importada de Chile. Así es, ¿y por qué? Porque al Perú no se le ha dado la importancia. Nosotros consideramos que con 200 millones de dólares que ha previsto este gobierno es insuficiente, que se requiere aumentar la inversión estatal en infraestructura en el orden de unos 500 millones de dólares y que con las especies maderales que tiene Perú se puede llegar a exportar con valor agregado hasta 80 mil millones de dólares, generando 500 mil empleos. Eso es concreto. Ahí está el cómo y sabemos cómo hacerlo porque estamos muy bien asesorados. Solamente en ese sector se puede generar... En algún momento, doctor, se discutió muy fuertemente en el Congreso hace unos años la posibilidad de sacar una norma justamente para impulsar las áreas deforestadas, o sea, para una reforestación en el país, utilizar áreas que estaban, áreas seriáceas para poder hacer emprendimientos o inversiones privadas en cuanto a reforestación, pero se entró en un debate del cual nunca se salió y jamás se pudo aprobar esa norma. Han salido cuatro de los gestos legislativos y dos reglamentos sobre la materia hace dos o tres meses que no están mal. Bueno, han sido muy bien comentadas, han sido muy bien recibidas. Así es. Y al mes despidieron al funcionario que había sido clave en la gestión de esos de todo ese marco de norma y de ese avance que se hizo. Bueno, no vamos a despedir a un técnico por razones políticas o personales. Ahora, el segundo segmento para ir avanzando son las pymes. Hay cuatro millones de unidades productivas de las pymes que están trabajando al 40% de su capacidad. La ley de contrataciones que establece que el Estado tiene la obligación de adquirir el 40% de sus compras a las pymes no se cumple. Deben estar en el 10%. Por supuesto. Hay trafas, amarres, hay hasta compañías extranjeras que las sustituyen. Claro, esas son decisiones políticas que se tienen que tomar porque en realidad en un mercado abierto es imposible que una pyme compita, por ejemplo, con una empresa china. Bueno, ahí también voy a entrar en eso en el detalle. Entonces, el tema es muy buena la observación. El tema es si potenciamos a las pymes dándoles, por ejemplo, crédito preferencial. Yo soy empresario, a mí me venía a buscar bancos europeos a ofrecerme créditos con un back to back, o sea, con una garantía del 100% del 1% anual. Los bancos locales trabajan al 10 o 12, a las grandes les cobran 2, 3, 1,5. Pero, ¿por qué no podemos nosotros...? Las pymes no tienen acceso a eso y gran parte de su financiamiento es el financiamiento informal y que son al 30, 40% y con plazos draconianos a una semana, 15 días, inclusive de manera diaria, hasta diario. Entonces, en el banco de las pymes que vamos a crear, este banco con respaldo del Estado, sin necesidad de sacar plata por aquí o por allá, puede conseguir créditos europeos al 1% y aplicando el factor riesgo que es lo que hacen los bancos, recolocar ese dinero ¿al cuánto? ¿al 3, al 4? ¿al 5, digamos? Las pymes van a poder trabajar en otra forma porque se los comen los intereses en este momento y eso es algo que se ha podido hacer y se ha podido hacer hace mucho tiempo, pues lo vamos a hacer. En segundo lugar, hay que darles asesoría técnica, especialmente de la siguiente manera, cuando la SUNAR le toca la puerta de un comerciante de la Marra que tiene un contador que va una vez cada 3 meses y le mete una multa y le cierra el local, lo que debería hacer es lo que se hace en Estados Unidos, que le toque la puerta y usted ha comentado una información, muy bien, venga usted a seguir este curso para que aprenda cómo llevar su contabilidad y a la próxima sí le metemos la multa y lo cerramos. Educarlos, que la SUNAR sea un aliado porque al final le cuentan en la forma que lo hace la SUNAR hay muchos pequeños empresarios que han tenido que cerrar por este motivo y la SUNAR ya no recauda más y no se trata de que la SUNAR sea una especie de obro que se come a los pequeños y por supuesto no le cobra molestar sino que traete por igual a todos. Y sobre eso le cobra por adelantado el IGB y muchas veces en este mercado que se mueve por supuesto las detracciones y aparte de eso el pago es impuesto ciego que se paga todos los meses y que muchas empresas al final del año han pagado un impuesto de renta que es tres veces más de lo que deberían de pagar y la plata no la devuelve sino seis meses después o no la devuelve o sea es una cosa increíble. ¿Cómo avanzamos cuando hay una corrupción siempre permanente en el país? Yo lo escuché a usted en su presentación en la Contraloría en la invitación que le formuló a diversos candidatos presidenciales la Contraloría General de la República usted soltó una cifra que el Perú deja de percibir 12 mil millones de soles precisamente por actos de corrupción y además la creación de un Consejo Nacional de la Moral Pública si no me equivoco si me permite para terminar la palabra eso justamente ahora el tema es todos esos aspectos o sea los créditos blandos el tema de la SUNAT o sea la facilidad de la formalización pero no Carlos si me permite una pregunta no son créditos blandos son créditos comerciales solo que acá lo que hay son créditos consureros pero pero considerando con lo que tenemos son créditos blandos pues evidentemente pero no pero no es blando porque blando parece que se estuviera subsidiando no yo no lo que planteé es un crédito comercial que toque la puerta de un banco europeo que le da a prestar al Estado peruano le presta al 1% y luego el Estado peruano recoloca los fondos de las pymes al 4 o 5% cubre su riesgo gana plata y las pymes tenemos todo eso le damos las herramientas para producir y ahora el mercado y el acceso al mercado ya el acceso al mercado en condiciones normales no sean normales bueno hay que aplicar la ley claro ese es un primer tema ¿por qué no se aplica? porque hay corrupción lo que acaba de decir Apple este es un sistema corrupto un Estado corrupto un Estado que tenemos que limpiarlo de corrupto y un tema final de orden económico el TLC con China lo que ha logrado el TLC con China es en primer lugar tuvieron el Indecopy tuvo que eliminar sus medidas antidumping ¿no es cierto? como consecuencia del TLC con China y ahora entran las prendas chinas subvaluadas a competir con las de Gamarra eso no es competencia eso no es líder de competencia acá no me digan que Gamarra pide subsidios lo único que está pidiendo Gamarra yo tengo en el puesto 5 en mi lista Arturo Zavala que es vicepresidente de la Federación de Gamarra lo único que están pidiendo es competir en igualdad de condiciones nosotros vamos a revisar el TLC con China porque esa perla también la he encontrado en mi actividad que es la exportación de Quima los 300 del comercio me dijeron el otro día usted está defiendo sus intereses no señor defiendo los intereses de 300 deportadoras y de miles de productores no se puede exportar Quima a Corea del Sur porque el TLC establece un arancel del 400% para la Quima Quima fue el genio de la cancillería que firmó ese TLC entonces yo quiero revisar y vamos a revisar todos estos convenios para ver que otras cosas salen porque este es un gobierno incompetente y corrupto que es lo que dice Pepe porque estamos planteando nosotros la creación del Consejo Nacional de Moral Pública por una razón muy sencilla porque la corrupción sistémica o el sistema corrupto o los sistemas corruptos no se regeneran por dentro tú puedes imaginar el imaginante Carlos o Pepe que la OGMA las dos OGMA que hay en el Poder Judicial van a limpiar a los corruptos si no lo han hecho en todos estos años y sabemos bien que conviven jueces probos con jueces y con vocales corruptos ¿y por qué no sacan a los corruptos? ¿qué pasa ahí? entonces la posición nuestra es que se requiere crear un ente externo autónomo no dependiente del Poder Ejecutivo sino de una ley propia que será presidido por el Presidente de la República yo mismo lo voy a presidir convocando a gente honesta y transparente yo invitaría por ejemplo a Julia Príncipe que la conozco hace años que ya el país la conoce felizmente pero yo la he apoyado cuando Oriana la perseguía y nadie le da bola para ser francos muy bien gente honesta que ponga el pecho por el Perú y que empiece haciendo varias cosas importantes en los primeros 90 días en el Perú se han hecho muchos consejos lo llamamos los SAR el SAR anticorrupción el SAR antidrogas y el bueno no sé en este caso me permite yo inventé la Comisión Nacional Anticorrupción yo la inventé en la mesa el diálogo del OEA pero no la inventé para que fuera una dependencia de la presidencia del Consejo de Ministros como lo hizo con sus propios fines Toledo lo que propuse fue un proyecto de ley que fue a dormir el sueño de los gustos en el Congreso y luego ¿qué ha pasado con las comisiones anticorrupción? yo integré la primera porque estaba Martín Belagón de Moreira no el otro el malo sino el bueno que había sido presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción del Consejo de la Comisión me acuerdo que funcionaba en el edificio Petro Perú yo la integré brevemente cuando nos eliminaron las audiencias anticorrupción que fue otra idea mía y las eliminó la PCM de Lucho Solario dijo no más audiencias porque querían escuchar que el pueblo se quejaba por todos lados hasta metieron preso un coronel por borra gasolina y piedra como consecuencia de una audiencia anticorrupción en ese momento yo me retire y luego hay una comisión de alto nivel de anticorrupción de la que nadie se entera y que no ha hecho nada bueno como la comisión la comisión de seguridad que debía presidir el Consejo Nacional de Seguridad que debía presidir el señor Ciudadana el presidente de la república el CONACER que él dijo que iba a presidir claro que se reunió una vez y hace cuatro años a los cinco días de asumir se reunió y ahí quedó todo bueno acá va a ser distinto además la CONACER no es creada por ley nosotros vamos a crear por ley una ley que le da autonomía al Consejo Nacional de Moral Pública para que no dependa de nadie y yo lo voy a presidir y ese es mi compromiso con el Perú yo mismo voy a encargarme de votar a los corruptos del Estado y cómo lo vamos a hacer porque siempre hay que explicar el cómo ¿no es cierto? bueno de la siguiente manera